Me llamo Xavi Ferrer, a nivel laboral trabajo en una pequeña ONG, soy la persona que la lleva, porque es muy pequeñita y la llevo yo. Y dedico la mayor parte de mi vida a hacer activismo y otras cosas, más que mi parte profesional, laboral. No sé, experiencia política, organizativa, desde la universidad, pero siempre en espacios autónomos que no tenían nada que ver con, digamos, ni partidos políticos ni sindicatos, ¿no? Haciendo política muy desde la base, movimientos vecinales, asociaciones de vecinos. Bueno, esos han sido mis espacios de siempre, cuando el 15 de mi participé en el Gothic, en la asamblea del Gothic, que es mi barrio, y luego entré en Lapa. Y entonces mi vínculo, mi salto a Barcelona en Comú, viene desde la plataforma Afectos por la Hipoteca, con ya con muchas de las personas que ya estaban allí y que hacemos un salto conjuntamente. Había como una tensión, no en negativo, pero sobre la prioridad que pensamos que es la lucha a largo plazo y la autonomía que tienen que tener los espacios de reivindicación y de construcción de otras cosas. Y al mismo tiempo estar generando un partido político que es justo el mecanismo que puede ser complementario, pero que no tiene que ser prioritario. Entonces allí había como, ostras, quién se queda en un espacio, quién en otro. Y la gran mayoría de nosotros lo que queríamos era como seguir en los dos, ¿no? O sea, empieza a crearse la idea de Barcelona en Comú, en ese momento Guañem. Y en ese momento hay dudas y conversaciones entre nosotros y yo no lo tenía nada claro. O sea, a mí me parece que Lapa o que los movimientos de barrio, ahora los grupos que hay dentro de Barcelona en Comú, pero que sí que tienen cierta autonomía, son espacios extremadamente importantes. O sea, para nada me parece más importante la parte institucional, ¿no? Y entonces no sé, no sé muy bien qué es lo que acabo de cantando de un lado u otro. Supongo que Lapa ya lo conocía, ya estás dentro y esto era como un momento de subidón máximo de decir, hostia, ¿no? Podemos petarla muy mucho, ¿no? Con todo el diagnóstico que hacíamos de situación. Y quizás eso fue, ¿no? Más una intensidad, un impulso así súper fuerte, que no una reflexión profunda sobre, no, es más prioritario ahora apostar por la vía electoral que seguir en un espacio como Lapa, ¿no? Barcelona en Comú es una oportunidad para abrir un proceso de ruptura del régimen del 78. O sea, no es tanto una victoria política en términos de lo que vamos a conseguir estando en el ayuntamiento, ya sea si ganamos las elecciones y conseguimos gobernar, como si no, sino el cambio de subjetividad que puede suponer el entrar en una ciudad como Barcelona, un grupo muy fuerte, ¿no? Que viene de movimientos autónomos, que es ciudadanía y que está apostando por realmente no solo cambiar a unos políticos por otros, sino cambiar la estructura, ¿no? Cambiar la forma de gobierno, la relación, creando, digamos, una nueva institucionalidad, o sea, unas nuevas instituciones, unos nuevos mecanismos para relacionar el Estado o la administración con la ciudadanía. Pero eso no lo vamos a hacer desde Barcelona en Comú. Eso es la oportunidad para abrir ese camino que yo me imagino que no pueda durar menos de 15 años. O sea, que esto va muy a largo plazo. Justo a mí lo más interesante de Barcelona es que teníamos varias cosas que nos hacían pensar que podía ser especialmente interesante porque había una fuerza que en otros lugares no había, ¿no? O sea, como para abrir esa punta de lanza. Para mí sobre todo es eso. O sea, yo creo que no es un fin en sí mismo, sino que si consiguiéramos gobernar, el objetivo tiene que ser reforzar esos espacios y reforzar esa subjetividad de posibilidad de cambio, no solo en Barcelona, sino a nivel Cataluña, España, como mismo sur de Europa. Es decir, que ahí hay una potencialidad de cambio y que igual que pasó con el 15M, que lo que posibilita es, podemos empezar a criticar ciertas cosas que no hemos podido criticar nunca. Barcelona en Comú, yo creo que tiene que ser la herramienta para poder decir, mira, se pueden hacer estas cosas, se puede poner en jaque la institución, reforzando un vínculo fuera de la institución y dentro. Bueno, la tarea concreta ha sido, bueno, en un principio el pensarlos. En la previa sí que hubo muchas reuniones que era como simplemente pensar cuál era la apuesta, haciendo un poco el diagnóstico, viendo con quién podíamos vincularnos, de qué forma, cuál era la hipótesis que lanzábamos. Y desde que empezamos a hacer ya el propio trabajo de la candidatura, primero la confluencia y luego la candidatura, yo he estado sobre todo en la comisión de logística y financiación. Y de allí, pues en la coordinadora, digamos, en el espacio coordinadora, que era, digamos, el espacio político mientras el plenario no se reunía, ¿no?, de trabajo. Y en logística y financiación, pues he hecho las cosas como más de background, ¿no?, más del funcionamiento, ¿no?, de búsqueda de local y que el local estuviera en condiciones, que el tema de tesorería lo lleváramos de una manera más o menos ordenada, el tema legal, dar de alta a los partidos, los permisos, o sea, este tipo de cosas como menos visibles, ¿no?, menos, no sé, a veces, sí, a veces con menos, o sea, que te alimentan menos políticamente, pero que si eres narsona que, ¿no?, que conoces un poco la política, sabes que estos espacios son imprescindibles y que además desde ahí es un espacio de entrada de gente, ¿no?, y que se construyen relaciones interesantes, ¿no?, también. Teníamos como varias subcomisiones, ¿no?, teníamos cosas... Al principio los nombres fueron bastante espectaculares, tipo burocracia, ¿no?, como nombres así, y luego empezamos a cambiarlos para que fueran un poco menos horribles. Y el de burocracia pasó a llamarse trámites, que tampoco era extremadamente sugerente, pero era un poco menos horrible que burocracia. Y este, pues eso, las mierdas estas, ¿no? La otra era legal, por los problemas legales que hemos tenido, temas judiciales, dar de altas partidos, etc. Otra era el local, que era, pues, primero la búsqueda y luego el mantenimiento, las altas, no sé, los suministros, todo esto. Otra es tesorería, y tesorería, pues es tesorería, no hay que explicar más. Otra es financiación, que ha hecho diferentes cosas, y sobre todo en la última, en la fase final, ha hecho dos cosas así de campañas más fuertes, que nos ha hecho un crowdfunding, 80.000 euros, y una campaña de micro préstamos, que llevamos 200.000 euros también conseguidos. Y luego me olvido seguro alguna más, porque merchandising, había otra, claro, toda la parte, digamos, de gadgets y de cosas para vender, y también para generar marca, que es una de las debilidades que hemos tenido, y alguna más que ahora no recuerdo. ¿Esto es una entrevista o es terapia? Pues ha sido duro, o sea, ha sido duro. Yo creo que hay una parte en la que de repente es haciendo una cosa que tiene muchísimo sentido a nivel político, personal, que es un sueño además, una cosa que poder decir en voz alta muchas cosas que llevamos diciendo siempre desde el rincón, y la estamos pudiendo decir en otros espacios muy legitimados, te da un subidón, unas ganas de implicarte, y el querer meter ahí toda la intensidad, pues muy fuerte. Pero por otro lado, el nivel de absorción y de cómo te desestructura el resto de las cosas que haces, es decir, el cuidado a las personas que quieres, el estar con tus amigos, family, el ocio mismo, o sea, que es como muy, muy, muy condicionado. Hasta tal punto que yo creo que lo de los dos últimos meses ha llegado al punto de ser realmente insostenible, o sea, yo ni creo que pueda, pero ni voy a querer mantener el ritmo de los dos últimos meses, ¿no? O sea, mi nivel de entrega tiene un límite, y yo creo que es uno de los aprendizajes chulos, que el otro día lo comentaba con unos amigos, que es que en el propio proceso mismo, ya no he tenido que esperar a después, sino que durante el proceso te has, yo al menos me he dado cuenta de dónde estaba el límite a dónde quería llegar, ¿no? Porque hay veces que tienes como idealizado, ¿no? Un nivel de compromiso extremo, y luego dices, hostia, el nivel de compromiso extremo este, pues yo no lo quiero, ¿no? O sea, ya considero que el que quiero es bastante extremo, no quiero llegar a ser no sé quién, ¿no? Me parece el caso de Ada o de otros compañeros, yo no quiero llegar a tener ese nivel de compromiso en el que ya no estás dedicando tu vida y lo más preciado de tu energía y de tus ganas, sino que estás poniendo, pues, tu vida privada y otras muchas cosas que para mí, ¿no? Tienen que estar acotadas mínimamente. Un día empieza con una alarma puesta bastante pronto, que pueden ser las ocho, y despertándome antes de que el despertador suene, por la ansiedad que ya tienes interiorizada del nivel de cosas que tienes que hacer. Despertándote, dándote cuenta de que estás pensando en esas cosas, ¿no? Como me di en sueño. Y te despiertas, y antes de encender la luz, coges el móvil y con la luz apagada, abres el móvil y empiezas a mirar Whatsapps, Telegrams, mails que te han llegado por la noche, gente que ha estado currando, tal, ¿no? Entonces, como ya haces una mínima entrada en cuál es el contexto de si ha habido alguna cosa, y entonces ya luego, pues, ducharse, salir de casa, irse al local a estar todo el día hasta la noche. A veces, yo a veces me recriminaba a mí mismo el no ser capaz de gestionarlo a veces mejor, porque algunos de estos días era directamente sin desayunar, o sea, creo que, por suerte, luego lo comentas y piensas, bueno, no soy solo yo, está todo el mundo así, si no piensas que soy fatal, soy un caos, pero, entonces, el día era básicamente, como empezar ya así de activado, comer alrededor de las actividades que estás haciendo, cenar también, o sea, yo creo que en los últimos meses he comido y cenado en casa un día cada 15, como mucho, y los pocos momentos de ocio eran con la misma gente, los mismos compas que estábamos ahí, porque era ir a tomar una birra después de, y por la noche, pues, te metes en la cama, miras los últimos Whatsapps y Telegrams, pones la alarma y te vas a dormir. Lo que más me ha gustado del proceso, quizás son dos cosas, una como más personal, que tiene que ver, o sea, casi psicológica, ¿no?, que tiene que ver con que, para mí, ha supuesto, ha significado como un crecimiento, ¿no?, pero ya no hablo en términos solo políticos, de lo que he aprendido, sino también en términos de aprender a relacionarme, de aprender a trabajar, de mantener una intensidad, no sé, algunas cosas de este tipo, que para mí han sido muy, son un enriquecimiento importante, y la otra cosa maravillosa, digamos, el proceso, yo creo que ha sido conseguir aglutinar todo este desengaño generalizado que expresó el 15M, que de alguna forma, pos-15M, se queda medio flotante, en plan, bueno, pero es posible o no, o sea, como nos lo creemos, qué pasa, y había un punto ahí, no sé, el hacerlo creíble, yo creo que, yo creo que el cambio ya está activado, más allá de la retórica de decir, no, ya hemos ganado, independientemente que no ganemos, yo es que realmente pienso que el cambio de subjetividad que ha habido con este proceso a nivel de ciudad, y en otro nivel, pero también a nivel estatal, eso es, esto no nos lo quita nadie, o sea, nos pueden ilegalizar mañana, pero eso ya está activado, ¿no? Claro, hay diferentes ganares, hay un ganar que es ganar las elecciones y gobernar, está claro, ¿no? Pero hay otro ganar que es que si pasa ese ganar, si conseguimos ser los primeros, la lista más votada y gobernar, habrá un ganar que será hacer las cosas como las queremos hacer, y no atrevernos en ciertos momentos, es decir, ser capaces de realmente superar todas las dificultades que hay allí, y hay un ganar, digamos, que está por encima de esto, yo diría que es el que comentaba ahora, que es el seguro que no nos quitan, que es el ganar de haber conseguido que un montón de gente creyera que es posible cambiar las instituciones, o sea, la idea de régimen, cuando hablamos mucho de régimen del 78 es porque el régimen implica como unas estructuras ya sólidas, ¿no? que tienen unas bases muy fuertes y que son casi inamovibles, y ahora la gente cree que es posible ese cambio sin que nos vayamos a la mierda, digamos, o sea, que ese cambio incluso puede llevarnos a una situación mejor, yo creo que eso es ganar, o sea, si conseguimos que más y más gente entre a sentir esto, yo creo que esa es la gran victoria, ¿no? Hay cosas que se pueden cambiar desde las instituciones y hay cosas que no, eso está claro, pero yo creo que la parte más interesante no es aquellas que no se pueden cambiar, es decir, la autonomía no se puede tener desde las instituciones, tienen que mantenerse espacios autónomos, que mantengan las luchas, que sigan haciendo cosas, que sigan organizándose para marcarle la línea a la administración, al Estado y esa duda no existe y yo creo que lo más interesante será que cuando entremos en este proceso, en esa forma de trabajar, en esa forma de hacer que hemos creado en estos años, se verá hasta dónde podemos llevar las instituciones, ¿no? O sea que en realidad vamos a estar investigando, vamos a estar creando nueva institucionalidad, nuevas formas de relación entre la ciudadanía y la administración. El fuera de la institución juega en realidad el principal papel, es decir, la etimología de la palabra ministro te dice que está por debajo, que es menos que, o sea, el Estado en realidad está al servicio de la ciudadanía, es esa ciudadanía, es ese afuera el que tiene que tener unos mecanismos, unos canales, para estar marcando línea sobre qué es lo que hace el adentro, ¿no? Es el papel principal, digamos, el objetivo, el cambiar, el objetivo, la victoria, es conseguir cambiar esa subjetividad que hace que la ciudadanía entienda que se tiene que autogobernar, ¿no? Es decir, después de muchos años de una cultura política, que lo que nos hace es justo lo contrario, enseñarnos a que tú tienes que comprar un partido u otro, una idea u otra, justo el cambio, la revolución es cambiar esa subjetividad, el papel de la fuera es el principal, la administración, desde mi punto de vista, nosotros, si las vamos tomando, lo que tenemos que hacer es justo activar eso, es decir, activar autonomía, generar que esos espacios tengan cada vez más capacidad para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, o para decirles, yo no sé de dónde voy a estar. Bueno, hay el riesgo de creernos tanto el mecanismo que nosotros creemos, esas nuevas instituciones que creemos, que apostemos por solidificarlas, es decir, que apostemos por generar esas instituciones monstruo que ya están sometiendo a la ciudadanía, que se ponen por encima de la ciudadanía. Ese es un riesgo clásico, que es el de todo el mundo que llega al poder y que piensa que cuando él ha llegado por fin lo tenemos, porque nosotros teníamos la razón. Y para eso el tema es seguir teniendo vínculos semiorgánicos de alguna forma, es decir, estar vinculado a las personas que estemos dentro de la institución con esos otros espacios que sean autónomos para que haya un feedback permanente y para no caer en ese riesgo. Supongo que hay más riesgos, o sea, hay el riesgo a través de esto desactivar la ciudadanía y quizás hay otro riesgo principal que es el de que el de dejar de ser críticos con nosotros mismos porque entonces ya entramos en jugar a, uy, no digamos esto de nosotros porque entonces vamos a perder apoyo, ¿no? O sea, el empezar a esconder los trapos sucios cuando justo lo que nosotros estamos diciendo lo que hay que hacer es abrir, entramos a hacer una política de una forma distinta y que en ningún caso nos pase que digamos uy, 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 esto no lo decimos para, ¿no? Hacer ahí cálculos políticos, electoralistas, de qué ganamos y qué perdemos. ¿Alguna anécdota? Bueno, no sé, el otro día me puse a llorar yendo en la moto, el primer día que vi los carteles de farola estos, los que ha hecho Sergio, que están colgados ahí y iba en la moto con el casco puesto y nadie me veía, yo no hablaba con nadie pero de repente vi, los vi y me puse a llorar dentro de, ¿no? y, bueno, no sé, por pensar una pero vamos, supongo que hay miles de esto. ¿Cómo te imaginas de que ahora hay? Ni idea. Ni idea, ni idea. O sea, no tengo ni idea ni, o sea, no sé si va a ser, si va a existir la posibilidad de entrar a trabajar, digamos, ¿no? al 100% con esto ni si se va a ver necesario que yo lo haga ni si yo voy a querer. O sea, hay ciertas cosas que no tengo claro. Entonces, como que no, estoy bastante, lo he comentado varias veces, ¿no? con algunos de mis compañeros y compañeras que en plan, bueno, o sea, como vamos hasta allí y luego ya vemos qué pasa porque no, no tengo mucha idea de qué haremos. Bueno, lo que pasará mañana no lo sé. Sí sé que ya hemos ganado en muchas cosas, pero en concreto sobre el resultado de las elecciones tengo como dos pulsos, dos sensaciones. una es que haya el clásico giro conservador de última hora, que la gente le dé un poco de miedo, que haya este punto de uy, no sé y que estas cosas normalmente no pasan a la primera, ¿no? Tienes que intentarlo varias veces el tema electoral y entonces pienso que acabaremos perdiendo de uno con convergencia y tengo otros momentos en los que pienso el clasismo de la clase dirigente y de las formas de enterarse de cuál es el pulso de la sociedad hace que no tengan medido como la situación en la que estamos. Entonces, no que vayamos a quedar empatados y que les vamos a ganar de cuatro o de cinco escaños, bueno, regidores. O sea, cuando salimos a la calle la mayoría de la gente te dice que sí, ¿no? Entonces, eso yo creo que a ningún otro partido le pasa. Hay momentos en los que pienso, tío, vamos a comernos con patatas y la vamos a liar.